hola amigos muy buenos días bienvenidos a mi blog hoy es el blog no sé qué sigue porque ya hicimos blog desde la taylor creo que no le estaba muy aquí de la cámara o si no recuerdo en más se ha grabado varios blogs pero se estaba poniendo como muy tarde porque no he tenido tiempo de estarlos editando y publicando por eso es que aquí en mi blog de youtube van un poquito atrasados pero si me van a tito de ok normita o instagram facebook también tengo facebook y ahí van a encontrar las noticias más rápidos mías desde que muchísimas gracias por esperarme aquí por youtube tenerme paciencia gracias por los comentarios mil gracias y gracias suscribiendo a mi canal que está creciendo al pasito al pasito ahí se habrán dado cuenta de todo lo que va pasando en esta familia este latina por acá viviendo en texas oigan el día de hoy les tengo la noticia más hermosa de mi vida que esperado por mucho tiempo como todas las noticias que son de mis hijos y bueno pues a hoy en día tengo la grabación de mi hija kimberley y de mi hijo rodolfo que son los dos mi hijo rodolfo se graduó el año pasado y por error del sistema lo graduaron que no sé por qué y total que cuando él ya se quedó el año pasado que hicimos fiesta y pasó por ahí por el teatro y agarró su diploma eligieron al final no no te podemos pasar a la universidad porque te faltan dos clases y nosotros uy pero ya era tarde para escribirse o hacerlas en el verano ya no había como modo entonces tuvo que repetir otra vez el año para dos clases para poder recibir la diploma de la del colegio entonces tengo dos dos grabados aquí en casa que es mi hijo rodolfo y mi hija kimberley que ya terminó el colegio y gracias a dios se me juntaron los dos les voy a hacer una pequeña fiesta pero en este blog no va a salir yo que va a ser esta en el siguiente y pues sí estamos bien contentos porque pues ya por fin mis hijos se van a grabar y no hemos subido mucho blog amigos porque pues como les digo hemos estado haciendo muchas cosas estas estado encargando cositas de amazon para hacerles una pequeña recepción no más con la familia porque nosotros no somos de grandes fiestas así como las que ustedes tal vez estén acostumbradas viendo por aquí por youtube portito no entonces nada más en la pura familia los primitos y ya nadie más pero estamos felices porque ellos son los únicos que se ha juntado toda la vida amiguitos como se van a graduar pues también tienen sus fiestas y no pueden venir entonces yo entiendo no se puede y pues tampoco vamos a esperar a cada uno que termine con sus fiestas para que venga porque a lo mejor no sabemos si vienen o no disculpen que hable tan rápido y prisa pero es que así es youtube tienes que hacer el vídeo rápido para que escuchen y entiendan lo que está pasando yo podría hablar al pasito lento para que entiendan pero de verdad se pasa el tiempo y se enfadan y se van pero bueno gracias por estar aquí suscríbanse a mi canal vayan a facebook a instagram con ok normita y ahí saldrán más rápido las noticias que por youtube ok bueno voy a arreglarme y pues este vamos a para que vean cómo se grababa mi hija rodolfo mi hijo rodolfo perdón y mi hija kimberly espero que les guste y voy a grabar lo más que pueda porque les digo el tiempo aquí corre rapidísimo en la habitación y como acá también con nosotros pues todo es rápido kim lee sigue estudiando desde casa desde que ella no ha tenido tiempo de disfrutar esta graduación nada ella está estudiando a la vez está cambiando para irse a graduar así las cosas por aquí mi hijo mayor trabaja y también llegando del trabajo se cambiará y nos vamos a su graduación imagínense qué cosas pero bueno en fin las dejo sigan viendo mi blog para que vean la grabación de mi hija kim y rodaje agua porque allá se me tarda mucho haciendo calor por eso es que lleva un vestido sencillo que no nos dé calor vámonos pues vamos a donde tengo dos graduados casi tres no van ni no pero ahí va kim ok nosotros donde entraremos por acá si ellos van a entrar oh aquí verdad ya bye niños bye kim te veo al rato bye van a entrar por esta parte de ahí ahí y nosotros vamos a subir esa venta escalera hasta arriba espérate déjame que entre pues aquí pasando calor porque no nos van a abrir la puerta hasta las cinco no estoy molesta con Fanny porque se trae su teléfono y no lo quiere cargar y me lo da a mí y ella se lo trajo escondido de mí estoy molesta ok kim va a entrar por ahí y nosotros pues por acá vean esa tremenda hilera hasta arriba ok déjenme ver a mi hija que entre vayamos nosotros hasta arriba hasta arriba y nos vamos a tener que aguantar aquí hasta las cinco son las cuatro imagínense una hora y este es mi outfit de embarazada que les digo no estoy embarazada es un vestido flojo porque está haciendo calor así que me ventila me voy a acomodar acá ahí están los padres esperando oigan finalmente entramos Fanny say hi después de mucho rato porque está haciendo un calor terrible pero ya entramos y de aquí vamos a poder grabar lo que posea porque hay mucha gente ven ahí van a pasar y ya pues están entrando está súper lleno estoy contando imágenes de los niños que están ahí que están ahí que están ahí que se van a sentar todos y aquí está reservado para las personas que son sordomudas nada más y acá van a empezar la ceremonia y nosotros aquí estamos vean a Fanny la hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Good evening. Good evening everyone. Thank you Mr. Hess, Ms. Shaw, Longstar, College Board, Harris, and Munson and Friars each semester. Tonight we have another year of the graduates walking across the campus. ¡Gracias! ¡Gracias! Los отметinos, thank you for all of the graduates and right out by theham clinton and me and again by the deputy weirsen for the graduates and required appeal for their respective degrees and certificates. A graduate of the study of Mar refill more important expert Looking for the �www essa ozie a common teacher with us all the students. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, Dios mío! Silvana Morales ¡Oh, Dios mío! ¡Está bien, está bien! Daisy Moreno ¡Oh, Dios mío! Leslie Colervales ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ya se quedó aquí! ¡Y Rodolfo! ¡Sinia Navarre! ¡Y Rodolfo! ¡Y Rodolfo! ¡Ya los últimos se acabaron! ¡Ah! ¡Ya era bastante! ¡Ya! ¡Por fin se acabó! ¡Ya acabó! ¡Después de 300! ¡Después de 300! ¡Uy! ¡Era bastante! Una noche pública ¡ sparimen! ¡Didnés! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya nos tenemos que ir! ¡Gracias! 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 No se van hasta que no salgan todos de que entre más pronto los vayan los mejor ¡Gracias! 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 déjame a ti yo le estaba apachurando nomás apuchale y no tienes que hacer más nada ahí está yo lo apaché 20 veces nomás apuchale y sabe así Gracias, muchas gracias, gracias, ok, ya, vámonos, espérate, una, dos y tres, ok, dale, una, dos, tres, otra vez, una, dos, tres, una, una, dos, tres, sí, llévatela, llévatela, a ver, un, dos, tres, C No, 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 no. ¡Chis! ¡Ponte ahí, Rodolfo! ¡Ok! ¡Chis! Pon eso, eso, así. ¡Una, dos, tres! ¡Listo! ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Se acabó! ¡Vámonos! 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 Ya se acabó, ya nos vamos y es bien noche. Entramos a las 3 de la tarde y vean la hora, son las 9 ya casi. ¡Uy! ¡Está haciendo un aire! Pues ya nos vamos, vamos a seguir el vlog, no sé si más adelante o mañana, pero por lo pronto, pues vamos. A ver... A ver... Allá va Kim, que no se deja grabar. Y Rodolfo aquí. No sé si me ven porque está muy oscuro, pero vean, que iban a ir a comer a un restaurante, pero ya son las 9 de la noche y ya no está abierto al que querían nos ir. Y entonces nos venimos al ya típico McDonald's. Así que los graduados hoy van a cenar McDonald's, pero su papá mañana dijo que los iba a llevar al restaurante preferido de ellos. Y entonces así va a ser. Y luego después le vamos a celebrar su, ¿cómo se llama?, su fiesta. Entonces no podemos hacer nada porque todo el mundo anda celebrando. Le dije, no, hasta la otra semana nos vamos a celebrar su graduación. Entonces así va a ser. Primero hoy se graduaron y después, luego después la graduación de ellos. Es mucho, pero así va a ser. Hasta ahorita vamos a cenar McDonald's para mis graduados. Ay, ya va que ya no quiero salir de mi cámara.